Buenas. Hoy les hablaré de Narsala. Información biográfica, estado, viva. Especies, espíritu, homúnculo. Género, femenino. Reino de nacimiento, otro mundo. Residencia, Japón, Amida Ara. Relaciones, marital, soltera. Afiliación, agencia de detectives del centro en el RPGX. Ocupación, demonio errante. Características, color de ojos, púrpura. Color de pelo, verde. Otra información, artista, Sasayuki. Voz, Sanjusi. Narsala es un ser que un día apareció en el mundo oscuro y buscó conocimiento, trasladándose luego al mundo humano. Su origen se encuentra en el otro mundo y alguien la envió fuera por razones desconocidas. Personalidad. Ella o eso es un ser colectivo con muchos cuerpos, que se llama a sí mismo Narsala, algunos fragmentos están esparcidos por otros universos pero aún se consideran el mismo ser Narsala. Al menos así lo ve Narsala. Instintivamente asimila cosas y conocimientos nuevos, actuando sin emociones, pero puede que eso no sea el caso real. En muchos sentidos, Narsala es casi infantil y tranquila, pensando en los dulces. Al principio, Narsala solo mostraba emociones simples como un automata, respondiendo a los ataques con la máxima hostilidad, pero ha evolucionado desde entonces. A Narsala le encantan los bocadillos y a veces está en su pequeño mundo, hablando en una sola palabra y respondiendo en voz baja. Es buena amiga de Asahi, clon, y fuma a quien RPGX aquí parece abrazarla mucho y la trata con mucho cariño, lo que a Narsala no le gusta tanto. Apariencia. Ella tiene cabello verde o azul y ojos rojos, parte de su cuerpo puede producir estructuras similares a alas o antenas en su espalda. Esta no es su verdadera forma y puede cambiar de forma, las cintas son parte de su cuerpo. Historia. Una forma de vida inteligente que apareció de repente en el mundo de los demonios. Su origen podría ser el otro mundo. Fue creado por algún accidente y desde entonces ha estado deambulando sin rumbo por el mundo oscuro. Más tarde también se trasladó al mundo de los humanos en busca de comida. Narsala todavía es muy misteriosa y sus poderes parecen carecer de todo lo que los demonios y los humanos puedan realizar. Cronología Tava. Apareció en Human World donde Fuma Kotaro puede capturarla en un evento hipotético. Allí actúa de forma más impasible. También aparece en los hechos de la historia, pero se desconoce si es capturada o no, junto a Cecilia Chelo y Yoimachi Akari, molesta al dueño de una tienda para que le dé más dulces. Sin embargo, cuando se le acaba, ella se enoja. Línea de tiempo RPGX. Ella se convierte en uno de los miembros de la agencia de detectives del centro de Asahi, Clone, en Yomiara. Se le entrega una pequeña copia de ella a Fumaki en caso de que la saquen nuevamente de su mundo natal. Narsala explica que otros Narsala en otros mundos son todos parte del mismo ser y, como tales, para ella, no hay distinción entre ellos. Narsala, según sus propias palabras, podría considerarse como una mente colmena, que existe en múltiples universos. Cronología del futuro oscuro Narsala fue el único miembro de la agencia de detectives del centro que sobrevivió. Comenzó a trabajar con Anel Auer para abrir una puerta del demonio y obtener ayuda de ese reino, contra los Brain Flyers. Ella ayudó a Mizuki Yukikaze del futuro y Koukawa Asuka del futuro a cazar un pez dragón, obteniendo solo una pequeña muestra, ya que estas criaturas podrían haber venido del mundo oscuro a pesar de que se supone que todas las puertas están inactivas. Como su objetivo podría estar en conflicto con Taimanin, no se lo ha revelado a Bandit ni a la resistencia. En algún momento, recogió a Ovocat y ambos han estado viajando desde entonces. Poderes y habilidades. Arma principal. Túnica. Cambio de forma. Absorción de enemigos y objetos. Puede crear una especie de espacio de bolsillo o mover personas a otra dimensión. Análisis de objetos. Capaz de leer información de los objetos que comió. Incluyendo composición de elementos y genética. Duplicación. Puede crear pequeños clones que pueden comer miasma o radioactividad en el aire. Puede mantener activos estos clones, que parecen compartir memoria. Tentáculos. Puede usar tentáculos para agarrar presas y comérsela, o usarlos para cortar y perforar. Interacción con la máquina. Puede apagar máquinas o manipularlas. Eterna juventud. No envejece, podría ser algo inmortal. Trivialidades. Su origen puede estar en el otro mundo. Ella no es un demonio. Tiene habilidades similares a Dios o Demonio o Brain Flyers. Nazara en el campo de batalla Taimanin Asahi. Nazara en el campo de batalla de la colección Taimanin. Sin embargo, se llama Nazara una vez más en su corto de Youtube. Y finalmente nuevamente Nazara en Taimanin RPG Ecstasy. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.